¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hoy desayuno muy potente, ya que nos tocan 3 horas de bici haciendo series en subida, ¿vale? Y es la semana previa al Ultra. ¿Vale? De Barcelona, así que hay que hacer una buena carga. Vale, empezamos. Nuestro típico pan de centeno con plátano, canela, una pizquita de miel y semilla de sésamo. Zumo de dos naranjas, ¿vale? Con pulpa. Y luego nuestros 250 gramos de queso fresco con chía, nueces, arándanos, canela y frambuesa. Este es el menú de hoy, un menú muy potente. Hoy tocan 3 horas de bici haciendo series desde la rotonda que veis allí hasta el pueblo de San José. Creo que ganaron unas 4 veces o 5. A ver qué tal, vamos. Semana previa al Ultra Barcelona. Estamos encarando la última cachito de subida de la primera serie. No me parece, pero va subiendo, subiendo, subiendo. Está allá arriba. Así que venga, baja, baja. Hemos terminado ya la primera serie. De unos 300 positivos. ¿Vale? Intentando subir a fuego. Este es el pueblo de San José. Donde yo voy a dar la vuelta y ya bajar. Donde yo voy a dar la vuelta. ¡Gracias! ¡Vamooos! ¡Bajada como seis frutas, chaval! Eh, a 50 horas sin pedalear, así sí que mola, eh, tío. ¡Bajada como seis frutas! ¡Vamos a ver las bajadas! ¡Joder! ¡Va! ¡Y a muerte va! Bueno, segunda subida terminada. Vamos a empezar con la tercera. Aquí es San Antonio. ¿Lo veis? ¡Eso es un subnormal! Pero bueno... No es la gente cuando te adelanta, chaval. Hay alguno que respeta, pero hay otros que... que es para grabarlos y ir a la Guardia Civil a denunciarles, eh. La verdad. Bueno, venga, ya... Vamos a empezar a la tercera. Como estoy disfrutando la bajada, ahora estoy mejor de lo que pensaba. Así que a tomen, chaval. Ya llevamos tres. Vamos a por la última. Y luego ya rodaremos suave. Llegamos casi dos horas. Venga, va, va, va. Hemos terminado las series. Llegamos más de dos horas. Y nada. Soltaron un poquito de piernas, eh. Que se está yendo ya el sol. Y para casa a merendar. Que no lo oí, no lo merecemos, la verdad. Ya hemos terminado el entreno. Este entreno va muy bien para... Para el trail, porque... Podré imaginaros, eh... Corriendo, pues... Tres horas de subidas. Imaginaros haciendo subidas durante tres horas. Será una locura, ¿verdad? Entonces... En bici sí que se puede hacer. Y está muy bien para hacer volumen. Las actuaciones son buenas. Voy mejorando. El fisio se nota. Las series se notan. Ahora ya simplemente queda... Queda mañana hacer descaso activo. Que será media horita de nadar en la piscina. Y ya pasa mañana. O sea, domingo. Una hora y media de trail. Que intentaré grabar un poquito. Y será una buena prueba. Para ver cómo estaré para la próxima semana. Para el Ultra Barcelona. Vale, que serán 100 kilómetros. 4.700 positivos. Hemos terminado la bici. Y para recuperar bien. Un Actimel. Una fruta que es un kiwi. Pan de centeno. Con harina integral de centeno. Eh... Luego le he refregado un tomate. Eh... Dos pechugas de pavo. Dos pechugas de pollo. Eh... Queso fresco desnatado alia 0%. Semillas. Un poquito de aceite. Y un poquito de rucula. ¿Vale? Chicos, esto es el entreno de hoy. Ya encarando a la semana fuerte del Ultra de Barcelona. ¿Vale? Que será el sábado. La salida. A las 7 de la mañana. Y... A ver qué tal. Venga. Saludos y kilómetros.